Entre todos los millones de personas que somos en el mundo, créanme, hay casos sumamente inusuales que a más de uno nos puede dejar totalmente impactados o pensativos una vez que los conocemos. En esta ocasión les contaré sobre algo que estoy seguro causará una impresión muy grande en todos ustedes y también supongo generará todo tipo de comentarios. Sea como sea, espero vean este video hasta el final para que entiendan cómo es que alguien llegó a esto. Un suscriptor llamado José Miguel me comenta que actualmente tiene 16 años y vive en un barrio digamos algo humilde. Me comenta que una característica de este barrio donde vive es que prácticamente todos los vecinos se conocen y es muy fácil enterarse de los problemas o asuntos de los demás ya que los chismes corren muy rápido. Él me comenta que justo en la casa de al lado vive una vecina llamada Elvira. Ella es una señora como de unos 50 años más o menos. Me comenta José Miguel que su vecina estaba casada con un hombre llamado Álvaro. Álvaro se podría decir que era un señor muy respetuoso a la vez que tenía mucho sentido del humor. Siempre que salía a limpiar la calle frente a su casa platicaba amablemente con todos los vecinos, decía cualquier chiste para alegrar el rato, en fin, era un buen hombre. Pero hace poco más de dos años él enfermó de gravedad y perdió la vida. Así que Elvira quedó viuda. Me dice José Miguel que cuando esto ocurrió todos se compadecieron de la señora Elvira ya que ella quedó sola. Ella tiene una hija solamente pero ella no vive ni siquiera en la ciudad y apenas si la visitaba de vez en cuando, por lo que repito ella quedó muy abandonada. Aún así los vecinos iban a visitarla a veces, le llevaban también incluso en algunas ocasiones algo de comida, pero sinceramente todos veían demasiado afectada a Elvira por lo sucedido. A veces Elvira ni siquiera salía de su casa en días. Incluso los vecinos preocupados iban y tocaban su puerta solo para saber si estaba bien y ella ni siquiera les abría la puerta, simplemente por la ventana les decía que todo estaba bien. Lo que me comenta José Miguel es que a Elvira la muerte de su esposo le afectó tanto que poco a poco todos los vecinos empezaban a notar que ella perdía la cordura. Pasó de ser una vecina normal, tranquila, que a veces platicaba con los demás, a estar siempre encerrada en su casa todo el día. Y si es que salía a comprar algo o algo así, se le veía muy sucia, bastante desarreglada y bueno, sin duda se notaba que la estaba pasando mal. Lo poco que se sabía de ella era que su hija le empezó a enviar dinero cada 15 días y aparte a ella le daban otro poco más de dinero por el tema de la muerte de su esposo. Así que digamos que de eso vivía, ella no trabajaba, no hacía prácticamente nada, estaba en una situación bastante lamentable emocionalmente. Me comenta José Miguel que él y varios vecinos, por cosas de la vida, tenían agregada a la señora Elvira a Facebook. Incluso me dice que ni recuerda el por qué se agregaron, pero el punto es que se tenían como amigos. Y me comenta que antes que ocurriera lo de que muriera su esposo, Elvira era muy activa en Facebook, publicaba ciertos estados, algunas publicaciones quizás un poco típicas de señoras, ya saben, imágenes de buenos días, compartía pensamientos y cosas así. Incluso de repente subía una que otra foto de algunas fiestas a las que iba con su esposo, sobre todo fiestas del trabajo de él. El caso es que obviamente cuando ocurrió lo de la muerte de su marido, ella estuvo mucho tiempo inactiva, no publicaba nada, no actualizaba su estado, ni subía historias. Pero en una ocasión, más o menos como unos tres meses después de que ocurrió lo de su esposo, la señora Elvira, sorpresivamente, hizo una publicación bastante peculiar. Una publicación, la cual era una foto del personaje de Papá Cerdito. Así es, el papá de Peppa Pig. Y la señora Elvira puso, Por azares de la vida, me he topado con esta serie infantil. Y tras analizarla, me he dado cuenta de que este personaje llamado Papá Cerdito, me recuerda mucho a la forma de ser de Álvaro, su esposo. No sé si sea casualidad. Y bueno, me comenta José Miguel que él le dio like a aquella publicación. Obviamente era entendible que cualquier cosa le recordara a su marido, ya que había sido una pérdida muy grande para ella. Aunque el último texto en específico de aquella publicación que puso Elvira, donde dijo, no sé si sea casualidad, fue simplemente un poco extraño. O al menos eso es lo que me dice José Miguel. Pero bueno, en ese punto nadie vio mal esto. Aunque aquí fue el inicio de todo. Me comenta José Miguel que pasaron aún más los días, y si bien su vecina Elvira seguía sin salir casi de su casa, empezaba a publicar cada vez más cosas en su Facebook. Sobre todo relacionadas a cómo afrontar el duelo. Pero lo raro era que de la nada publicaba algo del personaje de Papá Cerdito. Alguna grabación de que estaba viendo un capítulo de Pepa en donde aparecía este personaje, y Elvira ponía cosas como diciendo que le recordaba a su esposo Álvaro. A veces hacía publicaciones de cualidades que tenía Papá Cerdito, y las comparaba con cualidades que tenía su esposo Álvaro. En fin, ya en este punto todo se empezaba a poner un poco raro. Pero igual todos pensaban que esta actitud extraña que ella tenía, se le seguía atribuyendo a que estaba muy dolida por lo ocurrido, y que eso que publicaba era una manera de sobrellevar su pérdida, pero que después se le pasaría. Pero de un día a otro, Elvira empezó a hacer publicaciones en donde editaba ciertas fotos de ella, y al lado ponía a Papá Cerdito. Fotos en verdad algo turbias para muchos. A su vez que en esas fotos ponía textos que decían cosas como nuestra boda, te amo, o simplemente frases de amor. En pocas palabras, Elvira empezó a ver a este personaje algo así como una representación de su esposo, o al menos esa era la conclusión que sacaban muchos que veían estas fotos, ya que tampoco es que ella explicara qué es lo que estaba pasando. Me dice José Miguel que él y su familia le llegaron a enviar mensajes por Facebook, preguntándole lo que significaban esas fotos, pero ella simplemente no les contestaba. Esta situación escaló a un punto, donde las publicaciones relacionadas a Papá Cerdito se hicieron mucho más habituales, y después de un tiempo de que seguía ocurriendo todo esto, en una ocasión vino la hija de Elvira por ella, ya que supongo ella a raíz de ver todo lo que publicaba su mamá, supo que ella no estaba del todo bien mental y emocionalmente, y se la llevó. De hecho, ese día fue un caos, ya que la señora Elvira no quería que se la llevaran, y se resistió mucho, y obviamente todos los vecinos al escuchar los gritos, salieron de sus casas para ver qué estaba pasando, y se toparon con esa escena. Aunque al final, la hija de Elvira sí se la pudo llevar, y no se sabe si ella está en la casa de su hija, o bien si la internaron en algún lugar. Lo curioso es que después de dos o tres días de que se la llevaron, la hija de Elvira o alguien, borró todas aquellas fotos o publicaciones relacionadas a Papá Cerdito, que estaban en el perfil de Elvira. Y hasta el día de hoy, me dice José Miguel que no han sabido nada de esa señora. No ha vuelto a su casa, no ha publicado nada en su Facebook, simplemente todo ha quedado como un caso muy extraño. No sé qué opinan ustedes de todo esto, está claro que el tener una pérdida de alguien tan cercano, es algo que inevitablemente nos afectaría y mucho, pero hasta el punto de ver a un personaje animado, y recrear en él el familiar al que hemos perdido, no sé, supongo cada quien lleva su dolor de una manera distinta, pero dudo que eso sea una buena forma de afrontar ese duelo. Pero bueno, ese es mi punto de vista al menos, y me interesa saber mucho qué es lo que piensan ustedes. Sus conclusiones como siempre de todo este caso, me las pueden dejar en la caja de los comentarios. En este momento te están apareciendo dos videos míos en pantalla, da clic en alguno y verás algo completamente impactante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!